Platíquenme, ustedes, en respuesta, ¿qué idea tienen del porfiriato? Pues México estuvo bajo un control como militar, ¿no? Es correcto. Más. Este, pues no sé. No se acuerdan mucho, no se preocupen, aquí es que ustedes mismos vayan acordándose un poquito de lo que sucedió. Entonces, no pasa nada si no se acuerdan con exactitud. Bueno, es que también aquí como que es ver que estuvieron como entre villano y héroe nuestros gobernadores, ¿no? Ok, es correcto. Ángel. No se escucha tu micro, Ángel. Ok, listo. Dime tu opinión por escrito. Bueno, en lo que empiezas en esta parte. Bueno, a ver chicos, en realidad, para comprender el tema del porfiriato hay que hacer una breve historia de prácticamente todo el México independiente. Y esto tiene que ver en que, pues en realidad México, incluso precisamente que estamos cercanos a celebrar el tema independista del movimiento insurgente, en realidad no empezó como un lecho de rosas, ¿no? Es una realidad que México empezó, pues con un problema de caos. Ustedes recordarán que cuando se da el levantamiento en 1810, en aquel momento ya por el movimiento insurgente, que era José Fallenda, Aldama, Hidalgo, pues también como que no estaban en el punto de poder ya levantar el tema de la insurrección. Sin embargo, lo dieron porque recuerden que la rebelión se logra dar por descubierto. Entonces, ante esta parte, conforme fue avanzando la lucha independista, empezaron a tornarse dos frentes principalmente. El primero de ellos tenía que ver con los remanentes todavía de la monarquía, es decir, algunos criollos que todavía obedecían al tema de la monarquía, pues prácticamente los insurrectos. Con el tiempo fueron cayendo los insurgentes, cayó Aldama, cayó Allende, cayó incluso el propio Hidalgo, aunque Hidalgo también ya presentaba algunos problemas, porque había un problema de disciplina en el batallón que él estaba comandando. Y bueno, a Aldama no le gustaba esto y recuerden que lo toma preso. Y en esa ida hacia el norte del país, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, para abastecerse de parque y para abastecerse de armamento, los toman presos, en este caso, ya los remanentes o el ejército todavía de la Nueva España, principalmente por Iturbide. Y bueno, al final recuerden que Aldama muere, bueno, lo fusilan y Hidalgo también fallece, fallece fusilado. Y la primera parte, ¿no? Ahí incluso entraríamos en una situación de primeras ideas constitucionales, donde está la Carta Independiente de la América. Podemos incluso ver el documento de Sentimientos de la Nación por el propio Morelos, que también regulan que Morelos logra crear o trata de crear el Congreso para darle validez a la documentación, el intento de Constitución de 1814, que es la Constitución de Apatzingán. Y en ese auge, conforme fue avanzando el tiempo, pues al final de cuentas recuerden que la independencia es un pacto entre Guerrero e Iturbide. Realmente Guerrero, que era el último bastión independista, ya prácticamente estaba derrotado. Incluso estaba ya atrincharado en estos estados de la República que se encuentran del lado del Pacífico. Y que, bueno, de alguna forma Iturbide negocia con Guerrero para terminar con la lucha independista. Pero una de las cosas interesantes es que cuando logra generar el pacto, incluso quien sirve en intermediario entre estos dos personajes es la güera Rodríguez, esta mujer mítica que de alguna forma no se le da mucho crédito en la historia de México. Pero la güera Rodríguez es quien hace el enlace entre Guerrero e Iturbide y al final generan el pacto. Pero Iturbide sí pide algunas condiciones, y dentro de esas condiciones es que él tenía todavía esta idea del ser monárquico, es decir, tenía en aquellos años la idea de la monarquía como forma de gobierno para el Estado en aquellos años. Y Guerrero y todos los remanentes, en realidad incluso desde el propio Morelos, como que ya tenían una idea o estaban muy influenciados por la Revolución Francesa. Entonces la idea de constitución del Estado mexicano en aquellos años pues era principalmente el tema de la federación y la república, la división de poderes y la división, en este caso, entre federación y estados. Aunque con el tiempo ya está la constitución, en el 57 se logra crear la figura del municipio. Pero fue paulatino, no fue tan de inmediato como tal esta situación. ¿Qué fue lo que pasa tiempo después? Pues bueno, en realidad México pues viene del proceso de guerra y pues Iturbide en realidad en los 10 meses que logra el imperio, pues también logra generar algunos excesos principalmente en el sistema fiscal. Y bueno, de ahí la gente no está muy de acuerdo con el gobierno de Iturbide y al final cae. Y luego viene en ese interno de 1821, 22, 23 y hasta el 24, que es cuando se emite el decreto de constitución, viene como una idea entre conflictos ya de si eres conservador o eres liberal. Seguramente muchos de ustedes han escuchado qué significa ser conservador y qué significa ser liberal. Y en esta parte del conservadurismo, en realidad lo que significa es mantener el régimen monárquico, es decir, el poder de uno para todos. Y el poder ser liberal en aquellos años, en el siglo XIX, significaba mantener las dos ideologías, la federación y la república. Hoy en día esos dos términos han cambiado, porque hoy en día el conflicto está entre globalización y nacionalismo. Pero bueno, en aquellos años era esta connotación entre si éramos monárquicos o éramos una república federal. Y recuerden que al final la constitución del 24 con el presidente Guadalupe Victoria se logra dar y se logra dar esta finalización, por así llamarlo, entre establecer como tal la república y la federación. Ahora, en esta parte del primer, ahora sí, de la primera presidencia mexicana, que también tiene algunos vaivenes, por ejemplo, en la constitución del 24 se establece, por ejemplo, que el presidente de la república no va a gobernar durante seis años, sino que empezamos, México empieza con cuatrienos. Por parte de los presidentes se establece incluso el sistema bicameral, es decir, la Cámara Alta y la Cámara Baja y la Suprema Corte de Justicia. Pero en la parte de la ejecución de las normas, la parte de la administración del Estado, que son de las obligaciones que le tocan al presidente, pues se percatan que en realidad México en esta primera parte pues tiene problemas, sobre todo problemas económicos. Y desde ahí viene el gran problema de México, que hasta el día de hoy sigue siendo un problema, que es el tema de la deuda externa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en tiempo posterior? Pues ese problema, que en un principio empezó para financiar al Estado mexicano, ya como independiente, también generó problemas después. Es decir, después cuando llega Santana, incluso cuando llega el propio Benito Juárez, había problemas de endeudamiento muy fuerte. Y en esta primera situación, ustedes recordarán que todavía se emitieron dos constituciones más, es decir, la Constitución del 36, con Santana principalmente, que trataba de generar otra vez la idea de centralismo, es decir, generar la República Federada, pero bajo un esquema muy monárquico, porque establece un cuarto poder en la Constitución del 36. Y después llega la Constitución del 57, con las reformas del 47. Pero ya había un problema bastante fuerte entre conservadores y liberales, en otra vez mantener la idea de monarquía, o mantener la idea del federalismo republicano. Ahora, en la época de Juárez, ustedes recordarán que también hubo turbulencia, y precisamente se da el tema del endeudamiento público, porque Juárez suspende el pago de la deuda externa, y viene la intervención francesa con Maximiliano, y bueno, de ahí también vienen intereses económicos extranjeros, en donde pues Francia decide apoyar a Maximiliano, para en un primer lapso, tener más territorio, pero también para frenar el auge que en aquellos años, pues ya representaban a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, viene un conflicto bastante fuerte, hasta que a Francia lo invaden los prusianos, Francia decide retirar el apoyo, y viene ahí ya el declive de Maximiliano. Juárez, como tal, genera acuerdos con los norteamericanos, otra vez agrava el tema de la deuda, y es como recupera el territorio mexicano. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en realidad, cuando Juárez recupera el territorio mexicano, pues Juárez ya tenía como que problemas ahí de salud, que ya lo empezaban a agravar. Él ya había ocupado puestos importantes en aquel México, que era la presidencia incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, ya tenía como que cierta experiencia en la administración pública con ciertos cargos. Y bueno, cuando fallece Juárez, pues ustedes recordarán que fallece por un tema de enfermedad, viene ahí un debate en quién va a ser el presidente de la República, y la Constitución del 57 en aquellos años establecía que el que tenía que pertenecer todavía, o quien tenía que ocupar el cargo público era el presidente de la Suprema Corte, pero este solamente iba a ser por un momento, y tenía que convocar a elecciones. Y cuando convoca a elecciones, es cuando ahora sí se elige al presidente Díaz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo toma la relación Díaz en el momento en que llega a la presidencia de la República? Pues en realidad venía de un problema, o cuando el presidente Díaz toma el poder, se percata que en realidad México estaba quebrado financieramente, y había un problema de endeudamiento público bastante fuerte, ¿no? Incluso ya les ahorita, de manera muy fáctica, les traté de resumir todo lo que generó el tema del endeudamiento. Entonces, en aquellos años, el presidente Díaz, por cierto que era abogado porque era licenciado en Derecho, igual que Juárez, era licenciado en Derechos, aunque aquí hay una situación también curiosa, antes de que continúe, el presidente Díaz tenía, pues, lo vamos a poner entre comillas, un poco de mayor preparación que incluso el presidente Juárez. Y esto, miren, en realidad, estos son de los datos que no se ponen atención, pero en realidad influyeron mucho, porque en aquellos años había, pues, en realidad tener licenciatura era un reto para los mexicanos, era como que grados, obtener a alguien con instrucción suficiente, hoy en día, pues, bueno, hoy ya cambió, porque hoy ya tenemos el tema de, el tema de los, de las maestrías y los doctorados, pero en aquellos años, en el siglo XIX, pues, era como tener mucha preparación. ¿Y por qué les decía que podíamos presumir, entre comillas, que había más preparación del presidente Díaz que el propio Juárez? Porque Juárez pertenecía en aquellos años a una logia amazónica, y para ser exactos, el rito nacional mexicano, esta logia que se logra crear en México, pues, principalmente para darle cierta ideología o conformación a los sistemas políticos en el siglo XIX. Y en el caso del presidente Díaz, él perteneció a las tres logias importantes, las dos primeras que llegan con la independencia de México, que es el rito escocés y el rito de York, y posteriormente también, este, logra tener el grado más alto, que es el grado nueve en el rito nacional mexicano. Entonces, aquí estamos hablando de que no solamente eran licenciados en derecho ambos, sino que había como cierta preparación en esta parte. Y bueno, si ustedes conocen un poco acerca de la mazonería, pues, ellos en realidad no son, pues, no son como en realidad como religión, sino es como una especie de culto al estudio. Y bueno, por eso es que podemos presumir que de alguna manera el presidente Díaz, por tener los grados más altos en las tres logias mazónicas más importantes del siglo XIX, pues, tenía como que una mayor preparación que el presidente Juárez, que solamente en una fue en donde logró tener el grado más alto, que es el rito nacional mexicano. Entonces, esta parte de que los gobiernos en el siglo XIX, en realidad, eran, pues, escasos de conocimiento, en realidad es una falacia, ¿no? Es decir, no es cierto, porque si vemos la historia de los presidentes, en realidad tenían preparación. Al menos estos dos tenían bastante preparación. Tal vez en el caso de Santana podemos debatir, en el caso de Guadalupe Victoria podemos debatir, y en algunos otros, pero principalmente estos dos que les toca la última parte del siglo XIX como gobierno, pues, tienen ahí, pues, bastante preparación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Díaz, en aquel momento, lo que logra generar para poder gobernar a México es la idea del liberalismo económico que ustedes conocen con Adam Smith. Es decir, él trata de darle forma y trata incluso de generar el progreso en México a través de esta ideología de liberalismo económico. Y en esta parte donde voy a explicar en qué consiste esta teoría, ustedes se van a dar cuenta por qué hubo esa desigualdad social en los 30 años del porfiriato, que se le reconoce como de manera oficial y 34 no oficiales. Pero ustedes se van a percatar por qué, de alguna forma, hay progreso para México en el tema numérico, pero en derecho interno o en la forma interna de conformación de país, pues, prácticamente los mexicanos estaban, pues, viviendo índices de pobreza, había analfabetismo importante y todo el poder económico se estaba concentrando, pues, principalmente para los hacendados y para los extranjeros que habían generado ya inversión extranjera directa. Ahora, antes de empezar con esta parte, me gustaría preguntarles, chicos, ¿alguno de ustedes se acuerda en qué consiste el liberalismo económico de Adam Smith? Lo ven siempre en las preparatorias, siempre vemos lo que es socialismo, lo que es comunismo, lo que es el capitalismo, y en el capitalismo vemos algunas teorías, y dentro de esas teorías de políticas económicas vivieron seguramente el liberalismo económico de Adam Smith. ¿Se acuerdan de alguna de estas, chicas? ¿Se acuerdan o no? No, profe, bueno, yo no. No, la verdad no, bueno, por mi parte no. Ok, bueno, entonces, en esta parte, en esta situación, vamos a ver estas ideas. Entonces, voy a proyectar mi pantalla de Paint, y vamos a esta parte, vean, vamos a ir a Paint. ¿Ya les aparece la pizarra, chicos? Ya, ya, profe, ya. Bueno, vamos a aclarar estas ideas de cuál es la política que genera el presidente Díaz para gobernar al país. Él genera las ideas del liberalismo económico. Era muy chistoso porque, en realidad, en aquellos años, el liberalismo económico que se empieza a implementar dentro del sistema industrializador, porque esa es la última parte que le toca a nivel global en desarrollo, es decir, estamos viendo que el capitalismo también tiene diferentes formas de implementación. Y dentro de estas formas de implementación, la última parte del siglo XIX es cuando toca el tema y la idea del capitalismo industrializador bajo la idea del liberalismo económico de Adam Smith. Pero, bueno, en esta parte, bien, hasta me equivoqué, liberalismo económico, que el primero que pugna por estas ideas es Adam Smith. Ahora, ¿qué genera, qué genera en esta política Adam Smith? Pues, bueno, principalmente tres cosas, ¿no? Una de ellas habla acerca de la libre competencia. Habla acerca también, no lo vamos a poner así, libre competencia. También habla acerca de eliminación de las barreras comerciales. Y también habla acerca de la inversión extranjera directa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas políticas de liberalismo económico? Voy a tratar de explicarlo muy sencillo, porque en realidad sí es complejo, como lo explica Smith. Pero vamos a tratar de explicarlo de manera, pues, de manera sencilla. Vean, la inversión extranjera directa es básicamente estas tres formas de políticas de liberalismo económico generan que la inversión en base al sistema capital se dé. Pero que el gobierno, lejos de ponerle trabas a la inversión, pues, al contrario, le ayude con algunos beneficios a fin de que las empresas se establezcan en territorio nacional y, pues, la única condición de aquel gobierno, pues, era que se le diera trabajo a la mano de obra, pues, mexicana. Y en esta parte, vean, la eliminación de las barreras comerciales, esta política, pues, consiste en eliminar los aranceles, ¿no? Que en realidad nosotros conocemos como impuestos al comercio exterior. Entonces, en pocas palabras, se les permite a las empresas extranjeras no pagar impuestos por exportación y por importación les dan ese beneficio. Entonces, vamos a poner aquí eliminación de barreras comerciales. Nula, ¿no? Recaudación por impuestos al comercio exterior. Porque eso les da como garantía que van a tener ganancias en no pagar tantos impuestos. Ahora, el tema de la inversión extranjera en aquellos años, pues, también genera también diferentes políticas. Entre ellas, ¿no? O estas políticas que empieza a generar son las siguientes. Primero, que se modifique el texto constitucional para establecer garantías de manera legal a la propiedad privada. Y esta fue una de las cosas que más molestó a los mexicanos en aquellos años. Que de alguna forma el poder adquirir propiedad privada, pues, era muy fácil para los extranjeros y no había límites. Y, por otro lado, eran los únicos, como concentraban el poder económico, los únicos que podían enajenar y enajenar en realidad tierras. ¿Y qué era lo que pasaba con todos los obreros mexicanos que trabajaron para aquellas empresas? Pues, para empezar, se les quitó el derecho a poder ganar dinero en efectivo y se les pagaba a través de las tiendas de raya. En un principio, este sistema lo que generó fue que se les pagara en especie. Y conforme fue pasando tiempo en el porfiriato y las diferentes quejas que ya empezaban a existir, se les empezó a pagar una parte de manera económica y otra parte en especie. Entonces, ante esta situación y ante esta generación en realidad de condiciones, lo que se dio en aquellos años fue que la ley cambió. La ley protegía la propiedad privada. vamos a poner entre paréntesis que sólo podían enajenar el empresario extranjero y los hacendados. Los hacendados mexicanos. Ahora, ¿qué otra cosa generó el tema de la inversión extranjera directa? También tener beneficios corpóreos e incorpóreos. Beneficios fiscales, así lo vamos a ver. ¿Qué consisten los beneficios fiscales para las empresas? Si son corpóreos, básicamente lo que en aquellos años empezó a dar es que el propio gobierno les regalaba los terrenos a las empresas para que pudieran trabajar. Y si les daba beneficios fiscales de manera incorpórea, lo que hacían era condonarles años en impuestos. Es decir, llegaban a México y el de presidente Díaz les decía te regalo el terreno para que vengas a invertir a México y aparte no te voy a cobrar impuestos durante los próximos 10 años. Entonces, bajo esas condiciones es como se empezó a generar el tema de la inversión extranjera directa. Había muchos beneficios para los extranjeros para venir a invertir a México y también para los mexicanos que en aquellos años ya concentraban cierta cantidad económica. Entonces, les permitían esta situación. Si no pagues impuestos te regalo todavía el tema del terreno. ¿Y qué es lo que genera en el tema de la libre competencia? Pues el tema de la libre competencia lo que establece es que los productos de los capitalistas se iban a vender en condiciones de igualdad para competir en el mercado. Y aquí viene otra vez. Bueno, la libre competencia suena muy bonita, pero al final de cuentas si los únicos que iban a tener beneficios eran los inversionistas extranjeros o los mexicanos también capitalistas, pues básicamente la mayoría de población pues no podía tener acceso a esto porque la mayoría era obrero o era indígena incluso trabajando en el campo pero pues no tenían este tipo de beneficios. Entonces, estas políticas que ustedes ven bajo el esquema del liberalismo económico y bajo la idea del presidente Díaz de generar el progreso generaron como que cierto crecimiento económico simulado. ¿Y por qué digo simulado? Porque obviamente iba a tener México un crecimiento económico importante porque había inversión. El problema es que esa inversión no era mexicana en su gran mayoría y la que era mexicana pues tenía como que también ciertos privilegios y se concentraba en algunas ciertas familias. La mayoría de los mexicanos en aquellos años era trabajador o vendía la fuerza de trabajo ya sea para el empresario internacional o para el propio mexicano pero pues tenía un defecto no se les podía pagar en dinero se les pagaba en especie y pues prácticamente ¿qué generaba? Pues una explotación laboral bárbara porque ¿de qué te sirve a ti trabajar si al final de cuentas nunca vas a poder juntar dinero para comprarte una casa? No te sirve de nada. Es más, en aquellos años en realidad la gente vivía a la gracia en realidad de los propios empresarios y de los propios hacendados porque ellos vivían en los campos en donde pues le pertenecían a los capitalistas y es que en eso se les daba o se les podía o se les generaba la oportunidad de poder generar algún tipo de cuarto etcétera pero como tal una casa no les pertenecía es decir también en donde estaban asentados en los cuartos o en las viviendas que ellos tenían eran pues por favores o préstamos que les hacían pero pues no eran casas de ellos en cualquier momento los desalojaban y pues ya era prácticamente imposible que ellos pudieran permanecer ahí y eso básicamente fue lo que generó entonces si nosotros observamos la época del porfiriato pues nos vamos a dar cuenta que hay crecimientos económicos importantes con números estableciendo el tema de estadística ¿no? crecimientos económicos arriba del 5 del 6% que se dieron en el tema del porfiriato con mucha inversión extranjera pero también con una desigualdad económica importante para la mayoría de los mexicanos que eran trabajadores y pues bueno otra de las cosas que también o estas condiciones que generaron bajo el esquema del liberalismo económico que implementa el presidente Díaz pues también se mantuvo el tema del tipo de cambio estable ¿no? porque incluso el presidente Díaz logra mantener el peso con el dólar este a la par en valor este de la moneda pero pues también esto esto tenía muchas consecuencias en realidad el pueblo mexicano en aquellos años fue explotado laboralmente y pues bueno el analfabetismo era importante porque si no había dinero pues tampoco podías mandar a los hijos a la escuela es decir había como que ciertas condiciones pues muy precarias en realidad para la sociedad de aquel momento no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta donde vamos chicos no profe todo va bien gracias ¿los demás chicos? no profe gracias ok entonces bajo este esquema perdón así está bien que nos esté poniendo en la pantalla porque lo vamos copiando y está es buena idea gracias ah perfecto listo entonces ¿qué es lo que pasa? en realidad al presidente Díaz él toma esta visión de 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 generar crecimiento económico al país pero bajo el sistema de liberalismo económico es decir no fue tan pues no fue tan sencillo en realidad o sea él vuelvo a repetir toma un país quebrado económicamente o sea tampoco le toca al presidente Díaz tener un lecho de rosas y yo creo que aquí hay como que cierta injusticia en comprender al porfiriato porque pues la mayoría incluso la historia oficial de la SEP nos dice que el presidente Díaz pues generó muchos excesos y la respuesta es que sí pero también él tenía que tomar decisiones y lo cierto es que México no estaba en una buena posición es decir tampoco podía decir el gobierno yo invierto pues al final de cuentas estabas debiendo con el tema del endeudamiento público a otros países este dinero entonces pues también el gobierno en aquellos años pues estaba limitado en el poder de decir pues yo voy a invertir y yo voy a generar el progreso porque no tenían dinero entonces por eso es que el presidente Díaz decide generar el crecimiento a través del liberalismo económico y también algo importante también agrava el tema de la deuda pública o sea si de por sí era un problema que nos causó incluso con el presidente Juárez una intervención militar pues eso también genera o generó pues un problema también importante aunque en el caso del presidente Díaz se generó también un problema de deuda para poder invertir en sistemas en sistemas importantes o en sectores importantes en México ustedes recordarán que en la época del porfiriato es cuando se genera también la situación de acrecentar las vías férreas todo este sistema ferrocarrilero pero no se logró pagar en realidad a la empresa que se le enajena no se le logra liquidar y entonces el presidente Díaz tiene que pedir un préstamo o sea pide deuda para poder terminar de pagar el tema de los ferrocarriles y bueno conforme fue pasando el tiempo pues también había un problema allí y el problema allí fue que el presidente Obregón en los años 20 ya del siglo 20 1920 sepulta la idea del tema ferrocarrilero pero es por eso que ahora tenemos sistemas carreteros y se dejó de invertir en los ferrocarriles pero bueno esa es otra historia pero para que se den cuenta cómo es que le toca al presidente Díaz pues al final de cuentas generar ese crecimiento en aquellos años ahora obviamente la gente con esas condiciones de empleo de incluso también de explotación laboral porque no había como tal jornadas laborales ahorita que que vamos a entrar en el tema de derecho al trabajo no había estas jornadas laborales no había salarios estos conceptos todavía como que no se conocían mucho menos hablábamos de por ejemplo de pagos de horas extras esas cosas no pues en realidad no daban para el tema para el tema de poder tener algunas garantías mínimas para los trabajadores y obviamente pues esto explotó principalmente con dos movimientos la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco entonces estas dos huelgas de estos trabajadores principalmente de la vía ferrocarrilera y también de la otra en el sistema petrolero pues es cuando ya viene el debate y bueno estas dos facciones y estos dos movimientos de huelga también funcionaron para que las ideas de revolución mexicana que ya en aquellos años pues implementaba o generaba Francisco I. Madero con apoyo incluso del presidente Carranza porque recuerden que también fue presidente de Álvaro Obregón y algunas divisiones del norte que en este caso era Toroté Arango y Francisco Villa más otros otros remanentes que en aquel momento empiezan a pugnar pues al final de cuentas ustedes recordarán que termina de salir el presidente el presidente Díaz no se pudo mantener en el poder y bueno al final de cuentas el presidente Díaz tiene que salir del país porque ya las condiciones eran muy 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 difíciles para él no se le podía asegurar incluso su vida en aquellos años pero era principalmente por esto al final de cuentas yo creo y aquí daré un comentario personal creo que el presidente Díaz tomó una decisión y esta ideología para poder acrecentar pues el poder económico del país pero sí considero que había otras vías en aquellos años es decir ya también en la última década del siglo del siglo XIX pues había ya algunas alguna filosofía del marxismo para poder generar este una un desarrollo económico dentro de los países al final Díaz decide no tomar estas ideologías y decide ir por el tema del liberalismo económico pero bueno es un tema debatible como vuelvo a repetir hay que comprender el momento que le toca al presidente Díaz y bueno sí generó progreso pero también generó desigualdad pero también fue porque él no toma al país pues muy bien económicamente hablando estaba quebrado el Estado este ahora ante esta situación ¿qué pasa? ¿qué pasa tiempo después? pues bueno la idea de revolución pues empieza precisamente con estos dos movimientos importantes es decir el tema de la de la huelga de Canane el tema de la huelga de Río Blanco y sirven como bastiones para poder generar esta insurrección esta inconformidad en contra del porfiriato en realidad Díaz no quería dejar el poder porque él estaba amaba el poder y aquí en las situaciones o de las situaciones complejas es que la constitución del 57 por ejemplo cuando se promulga esta constitución que generó pues la guerra de reforma este prohibía el tema de la reelección y la prohibía porque ya se tenía la experiencia con Santana sin embargo el presidente Díaz manda a cambiar el texto constitucional ya que está en el poder y es por eso que él se reelige de manera legal durante los 30 años de manera oficial y por otro lado pues bueno también habría que recordar la idea de Porfirio para poder generar este país si bien es cierto gobernó al país y se enamoró del poder porque no podemos negar que no también lo cierto es que sí quería México es más incluso él logra él era militar él logra pues arriesgar la vida en cinco batallas importantes yo creo que la más importante en donde él salía para poder defender territorio nacional es precisamente en el tema de la intervención francesa en aquel momento él queda a la disposición de Juárez y en el caso de la batalla de Puebla él se pone o él lidera un batallón respetando la jerarquía de Zaragoza en la batalla de Puebla y bueno ustedes recordarán que también esa batalla se gana a pesar de que con posterioridad pues fue hostil porque Francia empieza a mandar mucho militar también cuando deciden retirar el apoyo a Maximiliano pues el presidente Díaz pues fue uno de los primeros que empezó a ganar territorios a los franceses que ya iban de retirada para incorporarse al gobierno franceses entonces es complicada esta parte de la historia mexicana porque había muchos problemas o sea en realidad México viene de muchos problemas en el siglo XIX y el siglo XX pues más ahora en esta situación chicos vamos a ver un video precisamente acerca de los conflictos que en aquel momento existían en la época del porfiriato pero en base a las dos huelgas importantes la de Cananea y la de Río Blanco y cómo es que se incorporan estos dos conceptos a la ideología del sufragio efectivo no reelección del presidente Francisco I. Madero para poder generar la revolución mexicana aunque he de decir que el primero que ocupa la frase de sufragio efectivo no reelección es precisamente el presidente Díaz en contra de Juárez al final la desobedece porque se reelige y después Francisco I. Madero decide tomar el estandarte nuevamente del sufragio efectivo no reelección para en este caso para evitar la reelección del presidente pues del presidente este del presidente Díaz y bien ¿dudas hasta aquí chicos? Sí, profe gracias Dime la duda No, ninguna profe gracias Ok, bueno ven estoy en este tema en este tema para que veamos las dos huelgas y voy a ir parando este video bueno, ya lo tengo aquí lo voy a proyectar y lo voy a pausar donde lo donde donde tenga que hacer algunas acotaciones vamos a ver Durante los últimos cinco años del porfiriato, los movimientos obreros de protesta empiezan a manifestarse con mayor frecuencia. Hay agitación en las fábricas textiles, los centros mineros y los ferrocarrileros. En aquellos años, las organizaciones obreras asumían básicamente dos posturas, las mutuales, que se limitaban a prestar ayuda a los obreros enfermos o accidentados, y las de tendencia a narcosindicalista, que con acciones más agresivas intentaban mejorar la situación de los obreros y modificar también la organización de la sociedad. El primero de junio de 1906, estalló una huelga en el mineral de Cananea, al norte del estado de Sonora. Los mineros mexicanos protestaban sobre todo porque los trabajos especializados eran acaparados por un grupo minoritario de norteamericanos, quienes recibían salarios más elevados. Los mineros organizaron un desfile de protesta que un grupo de camatazes norteamericanos repitió. El motín y la balacera dejaron un salto de diez personas muertas. Días después, los mineros volvieron a su trabajo sin lograr la satisfacción de sus demandas. Entonces no había decisiones jurídicas ni jurisdicciones laborales que pudieran resolver los problemas de alguna manera. No existía el derecho de huelga. Estaba inclusive sancionado por el Código Penal de 1872, si no recuerdo mal la fecha. Por lo tanto, todo era negativo desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. También en las fábricas textiles de Veracruz y Puebla había descontento. En Río Blanco, los obreros sentían una profunda hostilidad contra los propietarios franceses y los administradores españoles encargados de la tienda de raya. A mediados de 1906, se forma el gran círculo de obreros libres. Y poco después, sus afiliados redactan un proyecto de reglamento de trabajo que los empresarios rechazan. El movimiento presiona para que se cumpla el reglamento, en cuyas cláusulas se pide la reducción de la jornada de trabajo y el descanso dominical. Los empresarios responden con el cierre de las fábricas. La violencia se desata cuando un grupo de huelguistas asalta y quema la tienda de raya. La represión del ejército porfirista provoca la muerte de más de 70 obreros. Dos días después, la mayoría de los trabajadores vuelven a la fábrica. Con la rebelión maderista y la posterior caída de Porfirio Díaz en 1911, se multiplican las uniones, sindicatos y confederaciones, que difunden sus inquietudes a través de periódicos como El Socialista y El Tipógrafo Mexical. Ya en la presidencia, Madero dispone que será tarea de los funcionarios del gobierno promover entre los trabajadores la formación de uniones y sindicatos. Con este propósito, se establece por primera vez un departamento de trabajo que debe funcionar como oficina de empleo y mediador en los conflictos laborales cuando ambas partes lo soliciten. Sin embargo, el avance más significativo de aquel periodo es la fundación de la Casa del Obrero Mundial en julio de 1912. Esta organización nace bajo la influencia de las ideas anarcosindicalistas, una doctrina que busca reemplazar al Estado por una sociedad constituida en torno a las uniones independientes y trabajadores. La fundación de la Casa es el primer intento de unificación obrera a nivel nacional del país y cristaliza el proyecto de congregar a múltiples grupos de obreros y sindicatos. Un año después, sus agremiados ya habían participado en más de 70 vueltas. Y bueno, ahí voy a parar el video y voy a hacer algunas aclaraciones porque estos videos que estoy proyectando son de Grupo Televisa, para ser exactos, de Fundación Clio, de Enrique Krause. Y bueno, yo no soy muy partidario de Krause. Para ser sincero, creo que él en lugar de informar en algunas ocasiones desinforma, sobre todo por el financiamiento que tiene toda la campaña de educación que trae. Este, pero hago esa aclaración. Sin embargo, bueno, me parece este video, me parece que no se aleja tanto de la realidad. Y bueno, ¿por qué les decía esto? En realidad, esta idea de derechos colectivos, de lo que hoy vemos como sindicatos, federaciones, confederaciones, tiene que ver mucho a la idea marxista, a la idea del socialismo. Y bueno, en esta parte, recuerden que en aquellos años del siglo XIX, había tres sistemas, porque ya en realidad ya había generado o desarrollado la ideología marx. Había tres sistemas de poder comprender o generar la política interna de un país. Bajo el sistema capital, que también el sistema capital creo que es el más agresivo y el que mayor forma de implementaciones tiene, el sistema social y el sistema comunista. En esta parte, habría que recordar en qué consiste cada uno. El sistema capitalista, recuerden que consiste en que, pues, hay inversión a través de la inversión, hay crecimiento económico a través de la inversión. Y esto también genera también algunas disociaciones. ¿Por qué les decía que el capitalismo es muy complejo? Porque el capitalismo te permite que el gobierno sea quien genere la inversión, pero también te permite que los extranjeros sean quienes generan la inversión. Entonces, como que ahí el capitalismo es muy adaptable a ciertas situaciones para poder generar crecimiento. Cosa que no sucede en el caso del socialismo y en el caso del comunismo. Estas dos ideologías son un poco más cerradas, no son tan flexibles, pero básicamente consiste en que el sistema socialista, quienes van a gobernar los países, son las propias organizaciones sociales. Y dentro de estas organizaciones sociales se tienen que repartir o distribuir las diferentes funciones y cargos del Estado para que, al final de cuentas, todas las organizaciones tengan representación gubernamental. Ahora, en el caso del comunismo, esta es la máxima cúspide del socialismo. El comunismo consiste en que ya no son las organizaciones sociales, sino que ahora va a existir un cuerpo político, en este caso, que va a generar un gobierno para las mayorías. Y este cuerpo político, pues, es básicamente aquellos que han sido elegidos, que vienen del proceso social y que, de alguna forma, han generado un gobierno establecido y se deja el sistema de las organizaciones sociales para, ahora sí, tomar decisiones y poder generar progreso en las diferentes clases sociales. Ahora, otra de las grandes diferencias de los tres sistemas es que, por ejemplo, en el capitalismo hay clasificación de personas. Si nosotros pensábamos que la clasificación solamente se quedaba en la época de la colonia entre peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y mulatos, pues, estábamos muy equivocados porque el capitalismo precisamente te elimina esas figuras, pero ahora las que te impone es prácticamente personas de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. En pocas palabras, la clase alta, la clase media y la clase baja. Cosa que no sucede en el socialismo y en el comunismo. Estas dos ideologías lo que te permiten o lo que te dan es que se elimina la clasificación de personas y se establecen estados de igualdad. En el caso del socialismo te dice que todos son iguales, pero en el caso del comunismo, en realidad, ahí sí hay una distinción de clases sociales. La clase gubernamental y la clase social. Entonces, pero la clase social tiene todavía la idea de igualdad. Entonces, es complejo el poder explicar esta situación, pero en realidad el sindicalismo mexicano tiene que ver mucho a las ideas de Marx en base al socialismo de que las organizaciones sociales son quienes tienen que gobernar. Y si no son para gobernar de manera un país, al menos sí tienen que generar las condiciones de igualdad o de cierto equilibrio entre los patrones inversionistas y entre los trabajadores. Porque otra cosa, otra distinción de los sistemas es que el capitalismo te permite la propiedad privada. El socialismo te permite la propiedad privada, pero de manera limitada. Es decir, el socialismo sí permite que haya ciertos márgenes de propiedad, pero hay limitantes en la inversión. Precisamente hay limitantes para que este capitalismo no tenga un poder hegemónico que pueda desafiar al Estado. Y en el caso del comunismo, aquí sí se prohíbe como tal completamente el tema de la propiedad privada. Entonces, como les decía, en aquellos años esta idea de sindicalismo y esta idea de derechos colectivos y derechos sociales, tiene que ver más que nada con la cuestión de obedecer las ideologías de Marx, que en aquel momento, pues, como se podrán dar cuenta, chocan directamente con el liberalismo económico que se venía creciendo por el presidente Díaz. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta aquí, chicos. No, profesor, muy bueno. ¿No? No. Listo. Entonces, vemos otra parte del documento, del documental, y esta parte es importante. Ahora sí vamos a ver el tema del desarrollo del tema sindical. ¿Qué es lo que pasa? Hubo problemas con el sistema de trabajadores, y aquí viene también algo importante. Yo les decía en su momento que los grandes revolucionarios, como es el presidente Carranza, como es el presidente Obregón, como es incluso los revolucionarios Zapata y Villa, se alían a Madero para poder, obviamente, derrocar al presidente Díaz, pero celebran acuerdos. ¿Y cuál fue el problema? Que el presidente Madero, cuando llega al poder, cuando llega a la silla presidencial, no respeta esos acuerdos, y entonces esa alianza entre los tres ejércitos o entre los tres batallones importantes de la revolución se rompe. Y es por eso que, al ver esta debilidad del presidente Francisco Madero de no contar con los grandes revolucionarios, el primer ministro de la Defensa, que en este caso era Victoriano Huerta, decide darle el golpe de Estado a Francisco Madero y toma preso a Madero y a Pino Suárez, que era en aquel momento la figura del vicepresidente. Hoy esa figura es similar a la Secretaría de Gobernación, pero bueno, la Constitución del 57 no plantea esa figura, sino que establece todavía las vicepresidencias, o el segundo al mando en el caso de los estados. Y entonces, ante esta parte y ante esta situación, incluso hay como que muchos conflictos de manera interna entre estos revolucionarios que obviamente le dan la espalda a Madero, incluso Emiliano Zapata, cuando promulga el plan de Ayala, llama traidor a Madero porque no lleva a cabo la repartición agraria. Y el tema de la repartición agraria también es complejo, porque recuerden que se da hasta el año 38 con el presidente Lázaro Cárdenas, pero en aquel momento generó esas distinciones. Y bueno, de ahí viene también otra situación. La fuerza obrera, los trabajadores mexicanos se empiezan a conjuntar en esta primera organización sindical de manera masiva, que era la Casa. Pero curiosamente, este grupo de corporativismo mexicano, en lugar de que se alía al gobierno, empieza a ser un brazo armado para combatir a los revolucionarios. Es decir, empiezan a batallar con el tema principalmente de los dos, de la División del Norte, que era dirigida por Francisco Villa, y por otra parte con Emiliano Zapata, que era el Ejército Libertador del Sur. Y ellos se logran aliar en un principio al presidente Carranza, pero después también presentan problemas. Y ahí viene un problema fuerte entre el presidente Carranza y el sistema sindical, que al final genera la ruptura. Y ustedes recordarán que el presidente Carranza es traicionado por el presidente Obregón y muere en el estado de Puebla porque lo fusilan. Y uno de los que planea, en realidad, este asesinato, pues también fue apoyado por el corporativismo de aquel momento, pues que era la Casa. Entonces, es una situación muy compleja. Había muchas traiciones, había mucha ambición de poder entre los remanentes. Y siendo sinceros, hoy lo que conocemos como derechos laborales o como derechos colectivos, no llegan como un lecho de rosas. Al Estado mexicano. O sea, siendo sinceros, llega a través de la fuerza, a través también de ideologías políticas y también a través del uso de la violencia. De esta violencia que, bueno, hoy tampoco podemos decir que somos exentos, aunque hoy la violencia es diferente, porque hoy es entrecrimen organizado. Pero en aquellos años era una cuestión política, el estarse golpeando, el estarse matando, y el estar generando como mini ejércitos para combatir a los ejércitos ya establecidos. Esto provoca problemas con el Departamento del Trabajo y muchos dirigentes obreros son arrestados. Aunque el gobierno de Madero se muestra tolerante ante ciertas huelgas y defiende la libertad de manifestarse de los obreros, también está dispuesto a aplicar la fuerza cuando considera que los conflictos son peligrosos para la paz social. A pesar del clima de terror que se vive durante los primeros meses de la dictadura de Victoriano Huerta, la Casa del Obrero Mundial logra organizar una gran manifestación para conmemorar el Día del Trabajo. El primero de mayo de 1913, un contingente de más de 20.000 obreros participa en una marcha que desfila desde el local de la casa hasta el centro de la ciudad. Las actividades de la casa continúan durante un año más, hasta que Huerta acusa a sus afiliados de integrar contra su gobierno y decreta su clausura el 27 de mayo de 1914. En agosto, después de que Obregón firma los tratados de Teoloyuca, el ejército constitucionalista ocupa la ciudad de México. Poco después, se reabre la Casa del Obrero Mundial y comienza una nueva etapa en su organización. Carranza no vislumbra la fuerza política que llegará a tener la clase trabajadora. Pero Álvaro Obregón piensa de manera distinta y en febrero de 1915 promueve la firma de un pacto entre el constitucionalismo y la casa. De esta manera, el movimiento obrero establece por primera vez una alianza con el gobierno. Es el presagio de lo que sucederá en el futuro. Conforme al pacto, se forman seis batallones rojos con más de 7.000 obreros que son enviados a combatir a Armilla y Zapata, a quienes el constitucionalismo cacha de reaccionarios. Los batallones rojos resultan ser un apoyo importante en la derrota de Villa Mincelada. A cambio de su apoyo, la Casa del Obrero Mundial logra que en cada plaza ganada se establezca una filial suya. Un año después, la Casa se ha convertido en la primera central obrera nacional en la historia de México. En enero de 1916, generoso de la fuerza que ha adquirido, Carranza da por terminada su alianza con la Casa y desarma a los batallones rojos. Los sindicatos afiliados a la Casa del Obrero Mundial modifican su estrategia de lucha y organizan un movimiento independiente de carácter nacional. El 31 de julio de 1916, decretan una huelga general en la Ciudad de México en que protesta por la inflación que desata la pérdida de valor de la moneda. Carranza reacciona con fuerza, arresta a los líderes de la Casa y se vale de un viejo decreto para solicitar que se les aplique la pena de muerte. El tribunal militar encargado de juzgarlos los absuelve al reconocer las razones económicas de su lucha. El 2 de agosto, a su gerencia de Obregón, los dirigentes que continúan libres deciden la disolución de la Casa. Con ello finaliza una etapa fundamental para el movimiento obrero mexicano. Veces después, el 5 de febrero de 1917, se aprueba la nueva Constitución. En el artículo 123, se reconoce plenamente el derecho a organizarse, tanto a los trabajadores como a los patrones, y se garantiza el derecho a la huelga. Otra de las innovaciones del artículo 123 es la creación de un instrumento para solucionar los conflictos laborales, la Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes obreros y patronales, más un representante de las autoridades, a través del cual el gobierno se reserva el papel de árbitro en los conflictos laborales. En mayo de 1918, se realiza un congreso en Saltillo, donde se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana, y se elige a Luis Napoleón Morones como secretario general. Vean, este personaje, bueno, mire, por partes, en realidad, ¿cómo podrán darse cuenta? Había en aquellos años, pues, muchos problemas y muchos conflictos, que incluso como se percataron, pues, básicamente generaron la muerte incluso del presidente Carranza, quien es quien promulga la Constitución de 1917. Entonces, el tema del corporativismo mexicano y de los derechos colectivos, en realidad, es un tema, pues, doloroso, porque, como podrán darse cuenta, la idea de revolución empezó, pues, para quitar cierto poder político del porfiriato, pero posteriormente se complicó, porque, pues, prácticamente es una guerra de poder entre diferentes ejércitos. Y al final, en esta guerra de poder, ¿no?, como les decía, Cae Huerta, este, llega a Carranza, pero a Carranza también le dan un golpe y es precisamente Obregón quien, quien, quien logra derrocar al presidente Carranza. Y, pues, básicamente esas batallas generan mucha inestabilidad en el Estado mexicano. No, no, no podremos decir que el siglo, o principios del siglo XX, en realidad, fue muy benévolo. Entonces, la historia de los derechos colectivos no vienen solamente manchados de una especie de idea de progreso, ¿no?, o una idea solamente de mejorar las condiciones laborales, sino también viene con un problema, pues, de poder, ¿no?, un tema político, pues, bastante, bastante importante. Ahora, estos sindicatos, este, el primero que se logra formar fue la Chrome y con posterioridad, el, cuando desaparece la Chrome, bueno, no desaparece, pero cuando pierde el poder hegemónico la Chrome, los que se logran formar, este, fue la actual CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Seguramente ustedes han escuchado acerca de ella, de CTM. ¿Han escuchado acerca de estos dos chicos, de Chrome y CTM? De CTM, sí, pero del otro no, de la Chrome. Pues yo, no, la verdad no, no. No, ok. Bueno, en esta parte, este, ¿tú, Varian? Se escuchan un poco y, pues, son los que se buscan a qué partido apoyar. Miren, esta parte también es importante, estos sindicatos que se empezaron a formar, la Chrome, después CTM, pues como les decía, la idea pura es que solamente iban a ser organizaciones para mejorar las condiciones, las condiciones de los trabajadores en México. Pero en realidad no, no fungieron solamente para eso, sino también se aliaron a los sistemas políticos. Ustedes recordarán que incluso después del presidente Obregón, cuando se funda el PNR, que es el abuelo del PRI, ellos en realidad se adhieren a ese partido y hasta el día de hoy siguen con ese partido, ¿no? Es decir, no fueron los únicos, también está FROCROC, está la CNOP, está CTM, está la CNC, la Cámara de Campesinos, es decir, todas estas agrupaciones que iban a defender a los derechos laborales, la historia de México nos dice que no solamente fungieron para eso, sino también fungieron para temas políticos, asegurar votos, para los partidos en aquel momento hegemónicos. Y esto, pues, también generó algunas condiciones. Y vean, cuando se establece el artículo 123 de la Constitución y se establece la Constitución de 1917, una de las cosas que generó también mucha corrupción en los sindicatos en aquellos años fue que no se les obligaba a poder rendir cuentas. Es decir, la ley, en este caso, la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución no establecía la rendición de cuenta de los sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues, muchos de estos sindicatos o de los líderes sindicales empezaron a aprovechar que la propia ley no los obligaba a rendir cuentas. Y entonces, es por eso que muchos cobraban cuotas sindicales y empezaron a tener un poder no solamente dentro del sindicato, sino ya también un poder económico para poder financiar o generar ciertas negociaciones con agentes políticos de aquella época. Y esto, en realidad, generó o se siguió de manera particular yo creo que hasta la reforma de 2012 en donde ya se empieza a hablar acerca de la obligación de los sindicatos a rendir cuentas. Y bueno, hoy, más que nada, en el artículo 123 sí se establece y en la Ley Federal del Trabajo sí se establece la obligación de los sindicatos a rendir cuentas, cosa que antes no pasaba. Entonces, en esta parte había muchos excesos en realidad dentro de los sindicatos. no era tan puro en realidad, el decir solamente vamos a proteger a los trabajadores, sino que había ahí algunos aprovechamientos de los líderes sindicales que generaron principalmente este apoderamiento de algunos bastiones. Ahora, este último personaje que acaban de ver dentro del documental, él llega a tener mucha fuerza dentro de los sexenios. tiene mucha fuerza en el sexenio de Obregón y después tiene mucha fuerza en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Si ustedes recordarán, pues Plutarco Elías Calles es el primer presidente de México que tiene trascendencia en otros sexenios o en otras presidencias sin ser presidente. Más o menos, para que se den una idea, lo que hizo Carlos Salinas de Gortari con Fox y lo hizo con Peña de estar como operando por detrás de ellos, no fue el primero que lo realizó. El primero que realizó esta operación política fue el presidente Plutarco Elías Calles y este líder sindical estuvo en los dos sexenios, estuvo con Obregón y estuvo con Plutarco Elías Calles. Incluso, este propio líder sindical también sale al exilio junto con Plutarco Elías Calles cuando el presidente Lázaro Cárdenas dice ustedes no pueden estar aquí y los corre del país. Después regresan, pero en aquellos momentos pues estos personajes son básicamente quienes estaban primero en el poder y después salen exiliados por órdenes del presidente o del general Lázaro Cárdenas. Es más, este líder sindical tenía algunas aspiraciones políticas de ser obviamente presidente, pero al final no lo logra porque él mismo es quien manda a matar al presidente Obregón. Entonces, fíjense cómo está la historia, ¿no? Obregón traiciona al presidente Carranza, lo mata y después a Obregón también lo traiciona y lo traiciona este líder sindical y también ordena el asesinato en la segunda, en el segundo presidencialismo del presidente Obregón. Pero bueno, también Obregón era dificilísimo, o sea, no era tan benévolo. Es más, si ustedes alguna vez se preguntan el por qué México no tiene investigación armamentista, por qué México no tiene la, la, por qué México dejó de invertir en los ferrocarriles y empezamos con los sistemas carreteros. Y ustedes se preguntan por qué México no hay investigación científica o por qué no hay una empresa. de Bucareli, ¿no? Exacto, no hay, este, una, este, no hay una empresa automotriz de inversión mexicana, es precisamente porque Obregón genera los acuerdos de Bucareli con los norteamericanos y traba el tema del desarrollo tecnológico en México. Pero bueno, seguimos viendo esta parte del documental y ahorita regreso con ustedes para que nos vayamos también a la ley federal del trabajo. El dirigente, quien había sido miembro de la Casa del Obrero Mundial, se convierte en muy poco tiempo en el primer gran caudillo de la clase obrera mexicana. Desde su fundación, la CROM busca la unificación de los obreros de todo el país. Pero en contraste con la Casa del Obrero Mundial, abandona la estrategia de la acción directa y opta por la acción que implica establecer alianzas con el gobierno y la participación política de los líderes. Un mes después, el distanciamiento entre la nueva organización obrera y Carranza se hace evidente. La CROM busca entonces apoyo en el grupo de revolucionarios sonorenses reunidos alrededor de Álvaro Obregón. En las reuniones privadas que Morones tiene con Obregón, se firma un pacto secreto ventajoso para ambas partes. La CROM apoya a Obregón como el candidato de la clase obrera y él se compromete a reconocer al Comité Central de la organización como la única instancia autorizada para tratar directamente con el gobierno federal todos los asuntos que afecten a los sindicatos. con el respaldo de la CROM se forma el Partido Laborista Mexicano y en diciembre de 1919 Morones lanza la candidatura presidencial de Obregón quien se opone a los planes de Carranza para la sucesión presidencial. Cuando estalla la rebelión de Agua Prieta la CROM toma partido por los sonorenses. En recompensa por el apoyo prestado ya siendo presidente Obregón otorga puestos en el gobierno a los líderes de la CROM Luis Napoleón Morones es nombrado director del departamento de establecimientos Fabricios y su hombre de confianza Celestino Casca llega a ser gobernador del Distrito Federal la organización obrera más grande del país se integra a las filas del gobierno y la importancia de Morones empieza a crecer también en esa época se fundan organizaciones rivales de la CROM en su mayoría radicales de tendencia anarquista o comunista como la Confederación General de Trabajadores en aquella época los militantes de la CGT se enfrentan a los pistoleros de Morones callejeros y balaceras pero la CROM prevalece porque el gobierno apoya sus intereses tanto en la calle como en los centros fabriles también el movimiento se formó así a base de pistolas a veces incluso Morones resulta herido durante una balacera en la Cámara de Diputados cuando Plutarco Elías Calles llega a la presidencia en 1924 coloca a Morones en el Ministerio de Industria Comercio y Trabajo Calles apoya a la CROM la reconoce como la organización obrera mayoritaria en el país que otorga puestos en el gabinete a otros dirigentes a cambio la CROM se compromete a apoyar las iniciativas de Calles en materia económica el partido laborista se convierte en el brazo político de Calles y desde el gabinete Morones establece alianzas con los empresarios para alentar la producción a cambio de mejores salarios y condiciones de trabajo para sus agregados las acciones de la CROM representan la paulatina integración del movimiento obrero a la mecánica estatal mientras tanto el poder de Morones crece desmesuradamente al mismo tiempo se utilizan todos los recursos para acabar o neutralizar a cualquier movimiento sindical rival de la CROM respaldada por el gobierno nunca permite que se desafíe su hegemonía y cuando se da el caso de sindicatos o secciones que por votación deciden abandonarla la CROM realiza negociaciones con los empresarios sin consultar a las bases obreras así como acciones gangsteriles en contra de los obreros disidentes se llega incluso a solicitar la presencia del ejército en los lugares de trabajo donde hay descontento en 1925 la policía de la ciudad de México reprime en varias ocasiones a grupos de obreros que se resisten a ser incorporados por la fuerza a la CROM para entonces Morones ha establecido alianzas con caciques de todo el país tiene la intención de que en el futuro apoyen su pretensión de llegar a la candidatura presidencial más de poder en unos cuantos años Morones acumularía una considerable fortuna mucho se habló en aquella época de la vida de derroche que llevaba el líder obrero en su casona de planta tenía varios pactos organizaba orgías a las que asistían mujeres de la vida galante y los domingos en la tarde invitaba a los líderes de la CROM a las corridas que se limiaban en su plaza de toros privadas Morones fue un gran líder era una gente que se llevaba muy bien con las masas antes de tomar el camino de la franca chévere y de desorden a finales de 1926 el congreso aprueba la reforma al artículo 83 que permite la reelección de Obregón quien en mayo de 1927 inicia su campaña Morones ve eliminada su aspiración de ser presidente de la república rompe con su antiguo aliado y dos meses después de las elecciones anuncia que el partido laborista y la CROM le retiran su apoyo Obregón muere asesinado el 17 de junio de 1928 a pesar de la amistad que lo unía al dirigente de los trabajadores Calles aprovecha el rumor sobre la autoría intelectual de Morones en el asesinato para restarle fuerza política Morones se ve obligado a renunciar a su puesto y el poder de la CROM empieza a declinar En 1931 se aprueba la ley federal del trabajo que reglamenta el artículo 123 constitucional En la nueva legislación se reafirma el derecho a la huelga pero al mismo tiempo el estado impone un complejo mecanismo de manipulación y control a través de las juntas de conciliación queda en manos de las autoridades reconocer si un sindicato es legítimo o no y calificar si una huelga en particular es o no legal En 1933 el movimiento obrero mexicano se encuentra disperso en múltiples federaciones confederaciones y sindicatos En octubre el intelectual Vicente Lombardo Toledano y el líder de los lecheros Fidel Velázquez ambos antiguos miembros de la CROM organizan la Confederación General de Obreros y Campesinos de México antecedente de la CTM Durante los primeros meses de la presidencia de Lázaro Cárdenas estalla un número inusitado de muertas Cárdenas apoya a las distintas organizaciones obreras con el propósito de encauzar a los trabajadores hacia la unificación que ha previsto desde su gubernatura en el estado de Michoacán En junio de 1935 el general Calles hace declaraciones a la prensa y manifiesta su desacuerdo con la política laboral del gobierno de Cárdenas como respuesta a las declaraciones del jefe máximo los obreros se unen y forman el comité de defensa proletaria su propósito además de apoyar al presidente es crear una agrupación obrero campesina a nivel nacional es un periodo de choques violentos como el que se da en pleno Zócalo entre obreros afiliados al partido comunista y la organización de extrema derecha los camisas doradas esas imágenes que ven es en Zócalo de la Ciudad de México el edificio que ustedes ven aquí atrás es Palacio Nacional entonces como podrán darse cuenta en realidad la historia de los sindicatos en México la historia del corporativismo no es una historia fácil en realidad es una historia llena de muchísima violencia y bueno pues como incluso mismo ustedes también ya se dieron cuenta el espíritu del poder generar pues mejoras a las condiciones laborales también se fue perdiendo con el tiempo porque se convirtieron en lugar de organizaciones corporativas o organizaciones laborales se pues prácticamente se generaron organizaciones políticas entonces por ahí viene esta situación de 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 disonancia entre el espíritu de los sindicatos en el caso mexicano en un principio por el cual fueron creados y por otro lado pues también para el que operaron o como operaron después de la época revolucionaria estos dos estos dos sistemas o estas varias presidencias como podrán darse cuenta pues fueron muy turbulentas yo les decía hace un momento el presidente Obregón mata al presidente Carranza y después a Obregón lo traeció en el líder el líder sindical de la Crom y después eso lo aprovecha Calles y después llega Lázaro Cárdenas y después Calles arremete contra Cárdenas y al final Cárdenas decide exiliarlo y lo manda fuera del país junto con el líder con el líder de la Crom después ¿qué fue lo que sucede? pues en esta situación hay algunos remanentes que salen de la Crom como fue Fidel Velázquez y él es quien funda pues la la CTM que actualmente pues me parece que es la confederación más grande en todo el país de trabajadores yo pienso ahí les voy a platicar algo personal yo cuando era todavía estudiante de la licenciatura en derecho por ahí del 2008 2008 más o menos estaba yo pues era muy pequeño creo que recién había cumplido como 18 o estaba ya casi a cumplir los 19 años o sea no era o todavía no tenía criterio en realidad era un muchacho muy inexperto o sigo siendo inexperto pero en aquel momento seguía siendo inexperto y a mí me tocó trabajar con el hermano con el primo perdón del actual dirigente de la CTM en Puebla Leobardo Soto estuve en su despacho vimos temas laborales vimos otro tipo de asuntos y me tocó convivir un poco con la CTM en aquellos años no estuve mucho tiempo con él porque después de eso me fui al PRD a trabajar ahí sí a trabajar porque ahí me pagaban de manera quincenal pero con él recuerdo que era yo pasante y me tocaron ver algunas cuestiones sindicales que desde ese momento yo me percate que en realidad lejos de generar una corporación a favor de los trabajadores pues era prácticamente una organización para generar beneficios personales y beneficios políticos lo mismo que están viendo ustedes en el documental a mí me tocó verlo por ahí del año 2008 2009 sin memoria no me falla en aquellos años entonces como les decía en realidad se fue desvirtuando este término y conforme fueron pasando los años en realidad lo que se generaban eran acuerdos para los trabajadores pero como les decía como los propios líderes sindicales por la propia ley y eso fue una de las cosas de las negociaciones de las diferentes leyes federales del trabajo fue que no se les obligara el tema de la rendición de cuentas es por eso que pues la mayoría de líderes sindicales nunca rindió cuentas a los sindicatos y bueno pues ustedes conocen Fidel Velasquez incluso que es el antecesor de CTM pues amasaron fortunas importantes es más este personaje que ustedes ven en el documental fue uno de los primeros con los que tuvo que negociar incluso el propio presidente Carlos Alínez de Gortari de la Madrid López Portillo porque había una fuerte influencia de la confederación en todo el territorio nacional y bueno pues no podían pasarlo por alto a pesar de que no era como tal un presidente ¿no? estos personajes del corporativismo pero tenían mucho poder y mucha fuerza de convocatoria que bueno como ustedes ya se percataron pues la fueron generando con el paso del tiempo para poder tener pues cierta influencia en el Estado mexicano no sé si tengan dudas hasta aquí o alguna pregunta chicos no problema pero sí habría como que ver de nuevo todo porque está bien interesante para hacer pues apuntes como más a detalle no se preocupen recuerden que las clases quedan grabadas y las estoy subiendo a la sesión ¿de acuerdo? o si quieren ver el documental ya completo el documental se llama El sindicalismo en México y bueno te narra toda la historia del sistema sindical en el Estado mexicano en la primera parte del siglo XX hasta la culminación por ahí de los años 90 que es cuando se hace el documental es muy interesante porque pues te narra prácticamente y uno comprende también los momentos que no era sencillo en realidad o sea muchas de las cosas que hoy tenemos en aquellos años pues se lograron a base de muertes y de sistemas sanguinarios ¿no? y no por temas delincuenciales sino era estrictamente temas temas políticos ¿hasta dónde llegaron para poder generar estas conformaciones? la verdad es que considero que que muchas de las cosas que hoy gozamos la gente en realidad no pues no les toma la importancia porque ya se tienen sin embargo pues es una realidad que lo que hoy gozamos o de lo que hoy tenemos ha generado muchísimos problemas en el Estado mexicano y es por eso que es importante ver pues estas partes también históricas y que dan el parteaguas precisamente para la legislación actual que es decir la ley federal del trabajo en ese aspecto pero bueno nos vamos a ir directamente al tema de al tema de la ley federal del trabajo para poder ir viendo un poquito más acerca de esto es decir ver cómo está el tema de la regulación ya en la ley o en base en la ley déjenme un aumento de tamaño que yo lo aumente pero no quiero aumentarlo listo y nos da precisamente los tipos de conformación de derechos colectivos por ejemplo en este caso dice el 355 coalición es el acuerdo temporal entre grupo de trabajadores y patrones en defensa de los intereses comunes y ya el 356 nos da la definición sindicatos de asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses ahora hay una parte fundamental en el derecho en el derecho laboral como ustedes habrán dado cuenta una de las cosas para poder asegurar el tema del derecho del trabajo fueron precisamente las juntas de conciliación arbitraje que por cierto con la reforma del 2019 principios de 2019 recuerden que las juntas de conciliación arbitraje también ya tienden a desaparecer porque ahora la justicia laboral va a dejar de ser este órgano tripartito entre representante de trabajadores representante de patrones y el estado para pertenecer ahora al poder judicial de la federación y ahora quien nos va a administrar justicia en materia laboral va a ser el propio poder judicial de la federación y se van a eliminar como tal las juntas de conciliación arbitral pero bueno en este cambio o en este inter yo creo que las juntas todavía van a durar unos 5 años unos 4 o 5 años más porque ahorita tienen la obligación de seguir recibiendo asuntos para poder resolverlos y una vez que estén los juzgados federales pues estos juzgados ya van a estar recibiendo demandas pero las juntas de conciliación y arbitraje tienen que continuar hasta que sentencien el último asunto recibido entonces por eso les decía yo considero que las juntas de conciliación todavía van a tardar en desaparecer unos 4 o 5 años tal vez un poquito más hasta 6 o 7 años porque obviamente ahorita todavía siguen recibiendo asuntos y para ser sincero la justicia en materia laboral es muy lenta yo creo que bueno actualmente también tengo asuntos en juntas de conciliación estatales y federales y la verdad es que es muy lenta y es muy corrupta es lenta porque hay poco personal pero también es muy corrupta porque hay como unos 8 despachos más o menos a nivel nacional o por lo menos aquí en Puebla 8 despachos que tienen prácticamente acuerdos ya con los propios presidentes de las juntas entonces cuando tú vas a demandar a ciertas empresas ya sabes cómo te va a hacer al asunto es decir ya sabes que te van a estar negando lo que estás pidiendo y te vas a tener que ir al amparo entonces eso eso genera que se retrasen los asuntos genera que el juicio también se vuelva muy cansado y bueno de alguna forma pues así es como están operando aparte de que si te toca batallar en contra del Issstec del IMSS o de alguna institución del estado también las juntas en realidad pues protegen a las instituciones del estado ahora ¿por qué digo que hay este tipo de corrupción? porque en realidad en la administración de justicia pues conforme al artículo 17 de la constitución te dice que todos los tribunales en materia de jurisdicción tienen que ser imparciales pero cuando ya vas a la práctica cuando te percatas cómo es que están funcionando los tribunales pues dices pues aquí no hay imparcialidad aquí lo que hay es parcialidad para las dependencias del estado y también para esos ocho despachos nueve despachos que tienen apoderada las juntas entonces si se ganan en los asuntos pero te tardas bastante a veces te tardas dos, tres o incluso hasta cuatro años porque el asunto te lo retrasan te lo retrasan no trabajan es decir si tú metes un escrito y te tienen que contestar a un acuerdo traspapelan las promociones y ya cuando tú te vas al amparo te dicen no pues no la tengo o sea es el descaro del descaro en las juntas de consumir y traje por eso les decía que ante esta situación pues bueno qué bueno que vamos a tener ya el cambio el poder judicial es que ahora va a tener la batuta de los asuntos en materia del trabajo pero todavía lo que se haga en las juntas va a tardar en poder desaparecer y estas prácticas pues obviamente van a continuar hasta que se desaparecen las juntas de conciliación abierta mande aparte ahorita con lo que pasó de la cuarentena pues yo creo que iba a ser de los últimos que vayan a abrir por la cantidad de trabajo que han de tener pues sí no han abierto ajá no han abierto por eso le digo que yo creo que lo van a abrir hasta después sí entonces es un problema la verdad las juntas de conciliación arbitraje son un problema este pero bueno al final de cuentas son es lo que hay ¿no? no sé si decirse afortunado lamentablemente no podría denominar un calificativo pero pues ahorita tenemos que seguir con esa administración de justicia hasta que bueno ya se incorpore el poder judicial anuncia y ya como tal los juzgados laborales bueno ahí ya será otro cantar pero por ahora tenemos que seguir batallando contra el propio sistema de las juntas de conciliación arbitraje porque sí como les repito yo les puedo enseñar aquí que son imparciales que son justas que hay un un equilibrio incluso en las decisiones de las laudos ¿no? pero en la realidad en la práctica es que en la realidad no pasa eso o sea eso está en el documento o está en la ley federal del trabajo pero en la práctica o sea las juntas son muy corruptas son vamos hay muchísimas no creo que creo que de todos los asuntos que he llevado este donde menos me gusta estar es en las juntas de conciliación arbitraje bueno ni la justicia agraria para que se den una idea ni la justicia agraria es tan torpe y tan corrupta como lo es las juntas de conciliación arbitraje o sea la verdad es que las juntas sí son el descaro del descaro del descaro o sea porque no solamente te hacen las cosas sino que a veces incluso hasta te las dicen o sea para que se den una idea de cómo están las juntas de conciliación arbitraje yo creo que por eso también vino la reforma y dijeron saben que es insostenible mantener las juntas porque ya están muy corruptas ¿no? es mejor desaparecerlas y crear nuevos tribunales y bueno ¿quién mejor que hacerlo en el Poder Judicial Federal? que aparte también el Poder Judicial Federal actualmente también está cambiando ¿no? se han eliminado muchas prácticas de nepotismo ¿no? aunque eso pues yo considero que va a seguir existiendo pero ahora ya hay una hay un planteamiento de reforma para el tema del nepotismo hay un problema también serio en el tema de acoso en el tema de acoso para las trabajadoras del Poder Judicial que por mucho tiempo se permitió y que ahora pues la reforma ya va a empezar a generar estas conductas como graves entonces pues bueno yo creo que estamos viviendo ahorita una transformación ya desde años desde años pasados se viene preparando una transformación en todo el sistema procesal y jurisdiccional del Estado mexicano y pues bueno el paradigma nuevo será con otro tipo de valores y otro tipo de vertientes ojalá no se desvirtúe como pasó con estas instituciones pero va a ser interesante ver cómo cómo es que se van a estar desarrollando ¿dudas, preguntas, chicos? No, profe, gracias Miren, chicos yo creo que dejo la sesión hasta aquí les voy a dejar tarea yo creo que la subo el día de mañana domingo para que la hagan durante la semana y hasta aquí dejo la sesión del día del día de hoy antes de terminar me gustaría agradecer a los que me mensajeron vía personal por lo de mi mamá les agradezco bastante que se hayan acordado de mí pero bueno hasta aquí dejo la sesión y pues bueno vayan a desayunar o vayan a prepararse para su próxima clase ¿está bien? Cuídese mucho, profe y saben que lo queremos lo estimamos y estamos con usted que den lo que necesiten Muchas gracias, chicos Muchas gracias a usted, profe Nos vemos el sábado Sí, profesor, gracias Hasta luego Gracias, chicos 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 Gracias, chicos